¿Y saben quién llegó? ¡La Sonora Dinamita! Y estamos aquí en... ¡Claro Música! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Quiero saludarlos, tenía como un añito o más. Oh, ya. Antes de pandemia, creo, fue entonces. Sí, mucho antes de pandemia. Sí. Estuvo que venía con nosotros, pero bueno, el gusto es que estén aquí con nosotros. Gracias. Vamos a platicar de esta nueva canción. Adelante, ¿Quién empieza? Pues, este, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y este, bueno, tenemos esta nueva featuring con Gustavo Cordera, que es un grande del rock argentino. La canción se llama Yo Tomo. Mucha gente la conoce por ahí de los años noventa con Bersuit. Este, y nada, está buenísima, de verdad, dense un chance de escucharla. También vean el video, en el video pueden ver como una faceta de cómo en verdad somos los integrantes de Sonora Dinamita. Toda esa química que pueden ver en el video, de verdad, así es como cómo somos entre nosotros, somos una familia. Eso, esto es una familia que ya, ¿Cuántos años llevan juntos? Uy, sesenta y tres años de 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 historia de la de la agrupación, pero esta generación ya tenemos Alex y yo tenemos catorce años. Yo tengo diez. Daniela tiene diez y Rox en nuestra nueva, nuestro nuevo. Yo dos meses. Yo dos meses. Mejor que el Barça. Pequeñita. Ahí está. Sí. Dos meses apenas. Sí. ¿Y cómo fue el casting para que pudiera entrar? A ver, cuéntanos. 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 A ver, ¿Cómo fue el casting? ¿Mi historia? Pues realmente me hablaron porque estaban buscando a una vocalista en un grupo que todavía no me decían el nombre, hasta que me presenté al casting, a la prueba, y ahí fue que ya, ya me enteré que era para la Sonora, y pues la verdad que te digo, bueno, lo he dicho siempre, me siento ya parte de esta familia, como si ya llevara muchos años con ellos, estos dos meses para mí han sido como veinte, y la verdad es que, pues ha sido una experiencia maravillosa. O sea, ¿En serio no les, cuando hicieron el casting, a las cantantes no les dijeron para quién era? No, es que perdóname, perdón, aquí por ejemplo, nosotros hace catorce años presentamos un casting, pero ya ya la teníamos checadita, porque es que sí, de verdad, de verdad, gracias a Dios, pues la Sonora es una agrupación tan, tan querida, que si te colocas casting, te van a llegar infinidad de gente. Sí, claro. Y de todo para ir descartando, entonces nosotros quedamos por recomendación, y vamos checando así el nivel de las personas para entrar, ya la tenemos checadita, y dijimos, mmm, de este lado es. De hecho es muy raro que nosotros publiquemos un casting de, ay, casting para, no, no hacemos eso, más bien preguntamos entre músicos, oye, ¿conoces una cantante, una buena cantante? En esta ocasión juntamos a tres chicas, este, vimos a las tres, y pues obviamente desde el primer momento en que Rox abrió esa hermosa boca y pudimos escucharla, dijimos, ya, es Rox. Ah, mira, qué tal, qué buena historia. Oigan, y siguiendo platicando con la música, está este sencillo, pero ¿qué viene? ¿Viene en un álbum? ¿Van a seguir sacando más sencillos? ¿Cómo está ahorita? Este, esta canción, ahorita estamos sacando como cancioncitas por separado, porque justo está nuestro material, sí, Alex, que habla un poquito. Exactamente, el material que tenemos más reciente es el 62 aniversario, es celebrando desde el Auditorio Nacional, que estuvimos, gracias a Dios, tuvimos la fortuna de tener un soldado en el Auditorio el pasado 25 de septiembre del anterior año. Sí. Y para eso también venimos, porque venimos a invitar a la gente a que vaya con nosotros este próximo primero de octubre, vamos a estar en el Auditorio Nacional, segunda, segunda fecha que vamos a tener ahí y vamos a celebrar 63 años de historia de la Sonora Dinamita. Ok, entonces, bueno, ese fue el álbum anterior y estos están sacando sencillo tras sencillo. Exacto. Pero más adelante, un nuevo álbum. De hecho, perdón, de la celebración anterior, hicimos 27 canciones en vivo, de las cuales ya hicimos la primera tirada en YouTube y en todas las plataformas, totalmente en vivo desde el Auditorio Nacional, van 12 canciones, faltan 15 más, pero este año también vamos a, como la Sonora Dinamita es una agrupación que gracias a Dios y gracias al público, tiene tantos, tantos éxitos, faltaron muchas canciones. En este auditorio se van a completar esas canciones y otras más y las vamos a ir lanzando también poco a poco, sencillo por sencillo y se sacarán totalmente en vivo desde el Auditorio. Sí, esperamos también que este nuevo sencillo haga parte de todos los sencillos que hemos estado tratando, hemos estado trabajando desde hace más o menos dos años, que cantamos con Santa Fe Clan, con Horacio Palencia, con el flaco, con Alexander. Hoy, y bueno, entonces viene el, ¿qué día de octubre me dijeron? Primero de octubre. Primero de octubre. Qué sorpresa va a haber ese día, porque estás mencionando que han hecho muchos ahí futurings o duetos, como se dice, ¿van a estar algunos invitados ese día? ¿Se pueden adelantar algunos? Pues, adelante. Yo creo que la gente que precisamente están hablando de este álbum del Auditorio Nacional del año pasado, la gente que vaya viendo esos duetos y esos invitados especiales, puede que lo sorprenda este año, así que yo prefiero que ellos se vayan preparando por esa, por ese lado, pero realmente no podemos contar la sorpresa que va a haber en el show, porque pues se acaba la magia, se acaba la magia, la gente tiene que ir, lo único que podemos decir es que la zona dinamita todo el tiempo se está renovando, siempre ha tenido los éxitos que la gente conoce, pero este año el concierto es para la historia. Déjense sorprender, porque que va a haber sorpresas, las va a haber, y van a salir muy felices de ahí ese día. Lo más importante a toda la gente que vaya este primero de octubre es de que van a ver una celebración de 63 años de historia, un viaje musical por todos estos años, y los invitados que son súper especiales para nosotros, van a ser sorpresas y como un apapacho para ustedes, que no se lo esperen, que digan, wow, qué onda, no me esperaba esto, y que sea como un pequeño detalle de nosotros para todos los que van. Oigan, y en este regreso de pandemia, porque justo hay muchísimos conciertos por todos lados, cada ocho días en todos los, en el auditorio, en el forosol, en todos lados. ¿Ustedes por dónde han estado viajando, en qué países en este año? Cuéntenme. Este año estuvimos en Paraguay, y la verdad la pasamos fabulosamente, asistieron 40 mil personas, estuvimos compartiendo escenario con nuestros amigos Los Ángeles Azules, igual estuvo Grupo Ráfaga, fue como un festival de cumbia, y la pasamos súper bien, también estuvimos por Guatemala, y normalmente todas las presentaciones que tenemos han sido en los, no en Ciudad de México, sino en el, en la República, sí. Estuvimos en Belice también, me parece, hace poquito, y nada, pueden checar nuestras redes sociales para ver nuestras próximas presentaciones, y que no se pierda ningún chismecito de la Sonora Dinamita. Eso. Oigan, y bueno, ahorita a veces vienen cuatro, pero por lugar, ¿cuántos son en el escenario? ¿Cuántos viajan en el staff? Porque imagino que. En los cantantes somos cinco. Cinco. De hecho, somos cinco. Sandra Itzel ahorita tenía unos compromisos en Estados Unidos, pero le mandamos un besito, un abrazote para Sandra Itzel. Somos catorce en el escenario. Y el equipo totalmente somos como casi treinta. Como treinta personas que viajamos. La comitiva es grande, entre, entre RPs, entre coordinación, entre staff, entre ingenieros, en los músicos, oficinas, somos casi treinta personas que estamos ahí. Treinta personas para coordinarse, para, bueno, tú eres muy parte importante de ese grupo, cuéntanos por qué. Bueno, todos somos sumamente importantes. Sí, pues todos somos importantes, pero todos somos sumamente importantes. Más bien, ay, es que no me gusta decirlo así, llevo junto con mis compañeros el legado de mi papá, el maestro Lucho Ergaín, y también junto con mi hermano Moisés Sargaín, que ya se sumó a las filas de la Sonora Dinamita, es guitarrista en la Sonora, este, y nada, llevamos este legado, como yo digo, lo que yo hago no valdría de nada sin todo el equipo de estas treinta personas que somos, este, la familia Sonora Dinamita, y es un legado que en lo personal llevo con mucho amor y procuro hacerlo con mucho respeto para todos ustedes. Prácticamente tú, tú naciste en el diseño de la Sonora, ¿no? Prácticamente, pues sí, sí, siempre viví de esto, y ahorita que tengo a mi nena, como que me reflejo en ella, digo, ay, que mi hija va a vivir todo eso que yo viví, y quizá lo disfrute de la misma manera en que yo lo disfrutaba, y eso me, no sé, me pone muy feliz, son cosas que no cualquier niño puede vivir. No. Y, pues, son lindas, son bendiciones, al final, al final del día son bendiciones. O sea, tú estás muy pequeñita y estabas tras bambalinas. Claro, sí, al lado del escenario, y yo amaba, de hecho, conté una anécdota la vez pasada, en una, en otra entrevista, de que, pues, hay lugares a los que los niños no pueden asistir, lugares nocturnos, entonces, pero yo amaba acompañar a mi mamá a las presentaciones, y yo, mamá, por favor, llévame, por favor. No, hija, es que no puedes, pasame, por favor. Me la escondí en la cajuela, en el carro, y ya que llegamos al lugar, de hecho, en el gran fórum, aquí en la Ciudad de México, ya que llegamos, yo sé, sorpresa. Yo. Sí, 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 claro, porque yo, a mí me encantaba ver a los chicos en el escenario, y, pues, nada, aquí estamos años después, tres duritos después, aquí estamos. ¿Qué tal? Ustedes también, desde muy pequeño, están involucrados en la música. Sí, yo tengo, a pesar de que me veo, no estoy tan grande, tengo 26 años cantando profesionalmente. Ah, pero profesionalmente. Profesionalmente, y y catorce años en la Sonora. Entonces, pero antes, digo, siempre te gustó la música. Sí, sí, empecé en un programa así como, como la academia, empecé en un programa así de concurso en Cali, Colombia, y este, gané, gracias a Dios, sin tener ideas, yo nunca he estudiado música, y este, y ahí empezamos, tuve la fortuna también de ser corista de Celia Cruz, en el año noventa y nueve al dos mil. Nada más. Sí, y ahí estuvimos luchando con todo el mundo, con Alex fuimos coristas de Jerry Rivera también, por ahí andamos en la música desde ese tiempo, y tenemos catorce años juntos en la, en la Sonora. Uy, lo que no se verá aprendido con la señora Celia Cruz, me imagino. Imagínate, sobre todo decir, azúcar. Azúcar. Y entonces ustedes ya se conocían. Exactamente, bueno, en Cali yo lo conocía, yo ya lo había visto a él, porque él ya lleva más tiempo que yo en la música, yo estaba más chiquito cuando, yo soy menor que él. No, mentira, no, no se trata de eso, no, sí, o sea, ya, él ya estaba trabajando en la música cuando yo estaba empezando apenas a aprender. Ya. Pero sí, gracias a Dios, el destino, Dios nos trajo aquí por este mismo camino, y yo siento que la música, o sea, desde pequeño uno a veces puede ser que, que reniegue y busque otras cosas que hacer, pero si, es, uno nace artista, dicen por ahí, escuché en estos días en una entrevista bien bonita que, que le están haciendo los amigos de Camila, y dice, dice Samo, esto lo escoge a uno, y es verdad, o sea, uno dice, no, yo no voy para allá, pero si trae uno el arte por dentro y bendito Dios, la, la música lo escoge a uno y es de chiquito. Yo creo, yo empecé como a los quince años a buscar de aprender, empecé a buscar aprender, y ahí fui, y ya lo veía a él en televisión, él salía en un programa que era muy famoso allá, él salía con una agrupación que él estaba, que llegó aquí a México, y al, y después nos hicimos tan amigos que compartíamos en esa misma agrupación, y hasta ya luego compartíamos habitación acá en Sonora Dinamita, yo lo recomendé a él para entrar a la Dinamita, y bueno, ahí vamos, súper contentos. ¿Y de sus romances, pues hablamos entonces? No, el romances se dañó cuando llegó Daniela. ¿Y tu historia cuál es? La mía, pues ya llevo veinte años dedicándome a esto, desde muy niña, empecé a los doce años, también de un reality show en Televisa, este, y mi vida cambió, desde Código Fama, y de ahí me dediqué a hacer novelas, pero tampoco nunca he dejado la música, y gracias a Dios, pues también he estado en el ámbito de la cumbia, este, estuve con otra agrupación antes de estar con la Sonora. Sí, bueno, estuve con Ángeles Azules, he estado también, este, en la parte del pop igual, y pues, la verdad es que estoy muy, muy contenta, en esta lucha de la música, el destino otra vez, me volvió a juntar con gente divina, y aparte, en el género de la cumbia, que siempre algo pasa que me vuelve a atraer. ¿Cómo es que jala? Es una maravilla, y la verdad es que estoy muy, muy contenta, muy agradecida por todo lo que ha pasado en mi carrera, que pues desde chiquitita fui aprendiendo, pero sí, he estado en los dos ámbitos, actuación y música. Perfecto, oigan, pues entonces tenemos una cita, el próximo primero de octubre. Primero de octubre. Los recuerden al público, por favor. Gente bonita, los esperamos este primero de octubre en el Auditorio Nacional, los boletos ya están a la venta por Ticketmaster, vayan a comprarlos, se están acabando, y ustedes no se pueden perder este concierto que hará historia. Les mandamos un abrazo y los esperamos, sus amigos de la Sonora. ¡Bienavita! Y también recuérdenle que este más reciente sencillo y todos los sencillos están aquí en Claro Música. Señoras y señores, nosotros somos la Sonora. ¡Dinamita! Y queremos recordarles que este sencillo yo tomo con Gustavo Cordera y toda la música de Sonora Dinamita está aquí en Claro Música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dinamita!